Se acerca el 31 de octubre y con esta fecha la celebración del Día de los Niños, la Policía de Infancia y Adolescencia le entrega recomendaciones a padres de familia y a comerciantes del distrito para evitar aglomeraciones y mitigar casos de contagios de COVID-19 por medio de los más pequeños. Que realicemos actividades como el disfraz más creativo, que hagamos una comida en familia, que realicemos actividades de disfrazar de pronto la casa, que evitemos sacar a nuestros niños, niñas y adolescentes a esos recorridos que son muy típicos para esta época de pedir dulces de casa en casa, de almacén en almacén. Le hacemos un llamado a los comerciantes, no entreguemos dulces a los niños, no realicemos esta actividad para evitar que el COVID-19 pueda llegar a nuestras viviendas y afectar a nuestros niños, niñas y adolescentes. Por su parte, la Policía Ambiental, de acuerdo a denuncias sobre el uso de mascotas para rituales satánicos en esta fecha, entrega tips a los tenedores de esos animales con los que se debe tener especial cuidado para evitar que sean víctimas de maltrato. Que aquellos animales no hay que llevarlos a aquellos sitios donde haya bastante ruido o aglomeración de gente, eso hace que ellos se estresen. Hay que trasladarlos también con su collar, con su cadena, con el fin de evitar hurtos de nuestras mascotas. Tiendo en cuenta que algunos animales para esta época de día dulce, hay personas inescrupulosas que hacen daño a los animales para hacer ritos satánicos. El fin de semana viene con puente incluido y las autoridades no dejan de lado a aquellos ciudadanos que salen de viaje y a las agencias que ya comienzan a ofrecer planes turísticos. En cuanto a que cuando se alojen o se hospeden en los diferentes prestadores de servicios como hotelería, verifiquen que tengan la respectiva documentación que los acredite para ellos, para prestar ese servicio y no tengan ningún tipo de contratiempo en ellos. Las autoridades esperan el aporte de la ciudadanía para que este tipo de fiestas transcurran en completa normalidad y se garantice al tiempo la seguridad, la vida y la salud de los ciudadanos con la pandemia del COVID-19.